Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien. Yo como siempre ya los extrañaba y también extrañaba hacerles outfits. Así que el día de hoy les traigo un outfit que a mí me encantó. Por una razón especial, pero sí el outfit también me gustó. Y pues bueno, voy a comenzar por la parte de arriba, como pueden ver. Y en la parte de arriba traigo este sombrero negro que ya me lo he visto en la mente. Y tengo estos paletes dorados con el negro. Y este color color dorado. Y en la parte de abajo tengo esta playera. Estoy muy calemaro, pero bueno, ustedes la pueden sustituir por estas playeras de estilo hombre o con un jersey. Entonces lo pueden sustituir por algo así. Y pues bueno, más abajo traigo unos jeans en color gris, skinny. Y de esa parte tengo estos tenis de plataforma que ya los habían visto en el haul del mes pasado. Si no los habían visto, les dejo acá abajito el link para que lo vean. Y pues bueno, también traigo un reloj dorado. Y en la otra mano traigo una pinta blanca. Y... Es un grato de concierto. Y pues sí. Pues bueno, así se ve el outfit completo. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya que este me llamo a ver esto de los outfits. Y... Pues bueno, no se olviden de darme dedito arriba. De suscribirse en mi botón. De estar aquí abajito o aquí abajito. Y no se olviden también de dejarme sus comentarios aquí abajito. Y... Recuerden que tengo Facebook, que tengo Twitter y que tengo Instagram para estar en contacto con ustedes. Por mi parte, el día de hoy es todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.